¡Ey! ¿Qué pasa, madafakas? ¿Cómo estáis? Tampoco exageres que Dante, como ya conoce mi canal, no se va a pegar sustos. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a hacer el most likely to, Dante Caro y yo. Dantón is fucking real. Os he pedido por Instagram, si no me seguís por Instagram, os dejo aquí el spam. ¡Pum! ¡Spam! Que me pusierais las preguntas que queríais, que quisierais. Tenemos dos cartelitos, Dante Caro tiene el suyo y yo tengo el mío. ¡Vamos a empezar! ¿Quién es más probable que se enamore a primera vista? No es que crea en el amor a primera vista, sino que yo que sé. Yo sí creo en el amor a primera vista. Tengo que conocerla, pero sí que es cierto que muchas veces he sentido algo como decir Dios, eso va. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez en el metro, por la calle, en el kiosco, en el puticlo... Bueno, en fin, da igual. Tranquilo, tío. ¡Siguiente! ¡Dos! ¿Quién es más probable que haga un baile ridículo en la discoteca? ¡Fuente, claro! ¿Baila ridículo? Claro. Pero si tú bailas muy bien. Para mí es ridículo, pero para ti será guay. ¡Poder, yo bailo de puta pena, tío! O sea, yo bailo super mal. ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡No! ¡Censura, censura, YouTube, no! Dejaremos en un empate técnico, ¿no? En un empate técnico... ¡Tercera! ¿Quién cocina mejor? No, aquí... Tengo que decir que Dante, al principio, cuando nos mudamos juntos, no sabía cocinar. Y me decía, ¿qué pongo aquí? ¿Qué tal? No sé qué. Y al final, él iba probando, iba probando y al final pues le salían cosas ricas. Muy experimental. No vamos a engañarnos. Le salen cosas ricas. Lo que pasa es que todavía tienes que probar lo que yo cociné. Probaba, probaba buenas cosas. He probado croquetas de queso de estas. Estoy hablando de una receta milenaria de mi madre de cuando me llevó a los Alpes y me enseñó realmente la receta mágica del destino de... Mira, yo en el Himalaya aprendí a hacer un arroz de un risotto de puta madre. Un arroz con avisuela. Puerto Rico me lo regaló. Cuarta. ¿Quién tiene más resaca? No vengas a mi canal a pegarme sustos, eh. Aquí los sustos los pego yo. ¿Pero en este canal no se grita? En este canal se grita, pero lo que no se puede permitir... Voy a llamar a... Tengo un contratado gente de seguridad. Lo que no se puede permitir es que me asusten a mí en mi canal. Bueno, ¿quién tiene más resaca, no? Mira, ayer mismo Dante, o sea, fui a su habitación y estaba con una resaca del copón, o sea... A ver, chico, esto no pasa todos los días, ¿vale? O sea, bueno, normalmente me gusta por la noche ir a la biblioteca, estudiar un poco, leer unos cuantos libros, visitar museos hasta el cierre y lo... Cambiemos museos por tal por discotecas. Pero es que la fiesta viene a mí, la fiesta viene a mí. Ah, la fiesta viene a ti. La fiesta viene a ti. O sea, yo... Quinta. ¿Quién es el que siempre llega tarde? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. No me gusta llegar tarde, no me gusta, pero por ciertas cosas del destino, hace que llegue tarde. Muchas veces esas cosas del destino son esta gente. O sea, yo digo, a en punto sale mi coche hacia donde vayamos. Y yo estoy listo. Y a en punto... Bueno, pues será por Michael o por ti, pero yo a en punto estoy listo y siempre me tengo que esperar porque vosotros no estáis listos. Eso lo digo yo, eso lo digo y ese coche, ese sí. Sexta. ¿Quién es más posible que le arresten? Sí, estamos de acuerdo en que yo pues entre los gritos, mis payasadas y mis tonterías pues es más probable... Sí, quiero decir, el escándalo público, digamos, sería el delito. Todavía tenemos la suerte de que no hemos sacado en comisaría. Yo me imagino un día yendo a comisaría teniendo que sacarle en plan... Dios mío, hijo, ¿qué has hecho? Yo estoy esperando todavía que llamen desde abajo, realmente desde abajo, desde el portal y nos llame y sea la policía porque algún vecino nos ha llamado la atención. O sea, ya nos ha llamado la atención, pero en plan esto de que es el primer aviso, ¿sabes? Y yo el primer aviso me lo he pasado por lo que viene siendo el forro de mis ojos. ¡Séptima! ¿Quién es más despistado? Tío, soy yo todo. La verdad que... Tío, o sea, yo tengo la puerta un poquilla armada o cerrada y tal y él coge y me la deja abierta, tío. ¿No os toca los huevos cuando alguien entra en vuestra habitación y os deja la puerta completamente abierta cuando la teníais cerrada? Mira, mira, a Antón le dicen, Antón, o vas a por los pasaportes o te quedas en tierra. No, pero además fuimos a buscar los pasaportes dos días antes de irnos a dar la vuelta al mundo. Mi cabeza, ¿dónde la ten? Cuando salgo aquí de casa le digo, bueno, Dante, me voy. Cierro la puerta, o sea, salgo de casa... Ah, es verdad, Dante, que me voy a la radio. O sea, ha salido y tarda 20 segundos en volver a entrar y le digo, hombre, Antón, que te has tenido la radio. Se deja siempre cosas, la llave, la cartera... Siempre me dejo algo. ¡8! ¿Quién es más probable que prefiera a una chica antes que a un amigo? Es complicado, ¿eh? Ninguno. Yo es que he puesto Dante por poner una. Yo no te fallaría nunca, tío. Pero que conste que he puesto Dante como podría haber sido yo, porque no puedo poner... Los amigos yo creo que es muy importante porque los amigos siempre están... Las mujeres van y vienen y los amigos siempre están ahí. ¡Bros before hoes! Para lo que necesitas, ¿no? ¡Hostias, tú! ¡Hijo el pitazo! ¡Te meto un pollo! ¡Te meto la hostia! ¡Es amor de amigos! ¡9! ¿Quién es más propenso a molestar a alguien cuando llega de fiesta? Yo lo siento, Dante, pero... ¡Bum! Pero si yo creo que llegamos a casa y no sé... No, no, pero cuando en plan, cuando sale uno... Yo es que tengo una historia. O sea, solo ha pasado una que es la que me baso para elegir a Dante. Pero ¿sabes a lo que me refiero? No, la verdad es que no. No, aquella vez que yo estaba durmiendo y vinieron mis amigos de Barcelona... Y me despertasteis a las 6 de la mañana tirándose encima mío. Tú dijiste que creías que había sido yo. Yo no estaba, Antón. Entonces que era Michael. ¿Eras tú? ¿El qué? El que me molestó cuando estaba yo a las 6 de la mañana vinisteis con mis amigos de Barcelona. Ah, creo... Y creo que lo grabó o Michael o... Yo lo grabé y... Claro. Y yo le he asustido encima de él. ¡Yo no estaba! Vamos a darle una paliza. ¡Qué hijo de puta! Vamos a darle una paliza. ¡No, hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! Última pregunta. ¿Quién se piensa más...? Yo no sé cómo va a soportar esto el micro, eh, de verdad. Ya, yo tampoco. Pero ajustaremos parámetros. ¿Quién se piensa más las cosas de lo que debería? Dante. Ah, sí. Bueno, según qué cosas, eh. Sí, hay cosas, pero yo creo que para los temas importantes, que son así como muy tal, yo creo que tú. Sí, a mí me gusta darle vueltas a las cosas, tener las cosas claras. Sí, no, yo también. Él en algunas cosas, yo en otras. Sí, pero bueno, sí. Generalmente yo. Yo soy más impulsivo, ¿no? O sea, yo me dejo llevar un poco por la situación y tal, pero... Y a veces cuando lo veo, le digo, no, Antón. Espera un segundo. Espérate un momento y saca la calculadora y empieza a hacer cálculos. Ya está. Vamos a pedir una pizza. Perfecto. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis... ¡BOOM! ¡Like! ¡WAH! Pues ya era el vídeo ahí muy fuerte, en plan... ¡BOOM! Si queréis que volvamos a repetir un vídeo de estos, Dante, Caro y yo, tenemos que llegar a la cifra de... ¡25.000 likes! Son impactantes de grabaciones de Andolo Verde. Atención, Jimmy, ¿lo tenemos todo? ¿Lo tenemos todo? Sí, perfecto. Nada, recordaros que abajo en la descripción tenéis toda la información de este buen hombre, Dante, Caro, tenéis su Twitter, su Instagram... Recordad que si no estáis suscritos al canal, podéis hacerlo dándole al botoncito este de aquí abajo, en plan, suscribirse. Tío, pon un botón aquí. No, voy a poner un botón en tu pezón. ¿Pon un botón aquí? No, tío, la gente no quiere apretar un botón. ¿Pues pon un botón en tu pezón? No, 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 no. En fin, chicos. ¡Un beso, no, ¿o qué? ¡Yeeeh!